Los Ángeles A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que de nada vámonos A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que de nada vámonos Yo quiero tu cuerpo amor, sabes que fui el primero en hacerte el amor Ya ves que soy sincero, te hago un poco de calor, mi amor, dale vente, nena Yo quiero tu cuerpo amor, sabes que fui el primero en hacerte el amor Ya ves que soy sincero, te hago un poco de calor, mi amor, dale vente, nena Nena yo quiero besarte, y poco a poco calentarte, no seas así No te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte Nena yo quiero besarte, y poco a poco calentarte, no seas así, no te hagas la difícil Que mi amor quiero entregarte, a ti te gusta como yo Seguimos, 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 seguimos A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que de nada vámonos A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que de nada vámonos Yo quiero tu cuerpo amor, sabes que fui el primero en hacerte el amor Sabes que soy sincero, te hago un poco de calor, mi amor, dale vente, nena Yo quiero tu cuerpo amor, sabes que fui el primero en hacerte el amor Ya ves que soy sincero, te hago un poco de calor, mi amor, dale vente, nena Nena yo quiero besarte, y poco a poco calentarte No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero dejarte Nena yo quiero besarte, y poco a poco calentarte No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero dejarte A ti te gusta como yo Palmas, palmas, palmas de arriba Palmas, palmas de arriba Palmas, palmas de arriba Palmas, palmas de arriba Palmas, palmas de arriba